Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien es el eliminado hoy 16 de diciembre. El idilio entre Jan y Roberta podría alargarse una semana más, aunque todo depende de si habrá eliminado este 16 de diciembre en el Hexatlón México. Mayran Cruz se convirtió en la más reciente expulsada del Hexatlón México, a la que este viernes supuestamente se le uniría un atleta más, pero ante la lesión de Andrea Medina la producción está analizando si habrá o no eliminado esta semana, con lo que el idilio entre Roberta y Jan se alargaría, por lo menos, una semana más. Checa aquí quien es el eliminado de hoy 16 de diciembre. Con las mujeres azules y hombres rojos en riesgo, el duelo de eliminación podría ser fatídico para la pareja, aunque todo está en veremos pues algunos spoilers apuntan a que debido a la baja por lesión de Andrea Medina este viernes 16 de diciembre no habría eliminado en la sexta temporada del Hexatlón México. Y por un lado que bueno, pues según los geniesillos del internet y las redes sociales el que iba a ser eliminado este 16 de diciembre de las playas de República Dominicana iba a ser Jan Novo, con lo que su relación romántica con Roberta de León en el Hexatlón México terminaría de manera abrupta, pero con la promesa de hacer la realidad de vuelta en nuestro país. Checa quién será el eliminado de este 16 de diciembre en el Hexatlón México. En una semana crucial de cara a la recta final del día Letty Show más exigente y demandante de la televisión mexicana, diversos sitios de spoiler señalan a que no habrá eliminado este viernes 16 de diciembre, con muchos seguidores del programa preguntándose qué pasará entonces en el duelo de eliminación. No obstante y con los ejecutivos decidiendo si habrá o no expulsado, en caso de que el duelo de eliminación se lleve al cabo y finalmente se haya eliminado este 16 de diciembre, los que podrían salir serían ya él por parte de famosos o Roberta, de contendientes. Todo lo se definirá bien a bien la noche de este viernes. En caso de que finalmente se decida que nadie deje, al menos por esta semana, las playas y barrios de República Dominicana, eso permitiría a la integrante roja seguir su romance con Jan Novo, algo que ha traído muy buen rating al Hexatlón México y que sería un motivo más para mantener a ambos dentro de la competencia por el más tiempo posible. Ya veremos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima. Gracias por ver el video.